Hoy día, cuando el pueblo de Chile sigue marchando, cuando la sociedad está esperando alguna estrategia inteligente de parte de su elite, y no me refiero a los políticos, me refiero a ese 1% que maneja el dinero del país, en esta situación se habla mucho del saqueo, como el pueblo está saqueando Chile, hay vándalos, 6.000 venezolanos altamente entrenados y capacitados, cubanos, mortales, que te pueden matar con la mirada, o sea, vándalos, sin escrúpulos, delincuentes, saquean Chile, y despabila TV, se puso a averiguar en documentos secretos, como Wikipedia, sobre saqueos, y encontré uno, por ejemplo, del año 2005, que corresponde a la colusión de precios en farmacias chilenas. Usted puede meterse a Google y poner Wikipedia, colusión de farmacias chilenas, y le va a aparecer este mismo artículo, donde se verifica que el año 2008, el Ministerio de Salud denunció públicamente que había detectado un acuerdo entre algunas cadenas de farmacias que no fueron identificadas, en ese minuto, para subir los precios. Eso derivó en que fue ordenado que la Fiscalía Nacional y Económica iniciara una investigación. En junio de 2008, se formalizó una denuncia contra las cadenas Cruz Verde, Salcobrán y Ahumada. Eso fue hecho por Quido Girardi y el deputado Gabriel Silver. Por considerar que actuaban como un cartel, para decir, como una banda delictual. Cruz Verde, Salcobrán y Ahumada. ¿Qué encontró la Fiscalía Nacional y Económica? Quedó convencida la Fiscalía Nacional de que las cadenas farmacéuticas se coludían para aumentar los precios de los medicamentos en los precios de 222 medicamentos que incluían enfermedades crónicas como el Parkinson, la epilepsia, la diabetes, el asma, el reumatismo, además, ¿cómo no va a ser?, de anticonceptivos y antibióticos. En los hospitales públicos valía 1.000 al costo de Cenabás. En estas cadenas podía costar 3.000. Y lo que valía 10.000 en los hospitales, 30.000 en las cadenas. Eso, mis amigos, se llama colusión. Y se llama colusión por una forma elegante de denominar algo que en realidad es saqueo. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron una guerra de precios que vieron que le era inconveniente y luego decidieron que era mejor ponerse de acuerdo, sentarse en la mesa y negociar los precios al saqueo. Le significó a solo Cruz Verde un beneficio económico de 13.107 millones de pesos. A FASA, ahumada, le correspondió la no despreciable suma de 7.618 millones de pesos. Y Salcobran se quedó, bueno, con un poco menos nada más, 6.539 millones. Eso es saquear. Después, supimos en el 2015, gracias a una investigación de muchas fuentes, pero el mostrador estuvo ahí, el diario digital del mostrador, que la gente del confort del papel higiénico se había coludido. Estaba saqueando a Chile. Y resulta que este arreglo produjo un sobreprecio de 35%. Con esto, CMPC obtuvo beneficios por 436.353 UTA. Vale decir, usted tiene que multiplicar los 436.353 por la UTM de diciembre del 2015. Algo así como 366 millones de dólares. Y SSA obtuvo 109.588 UTA, que ven a ser algo así como 91 millones de dólares. En total, obtuvieron beneficios del orden de 458 millones de dólares. Eso se llama saquear. Llevarse un par de televisores y quemarlos en la calle y directamente robarte la tienda, eso calificaría como hurto, robo, robo con escalamiento, no sé. ¿Saqueo? Veamos otro caso de saqueo. Existió un caso muy bullado que fue el Paco Gate. En el Paco Gate supimos que 35 carabineros habían logrado defraudar al fisco en 28.000 millones de pesos. Bueno, para ser exactos, 27.989 millones. A través de distintos mecanismos. Uno de los cuales fue el crear falsos carabineros que no existían, a los cuales había que dotarlos de distintos servicios que iban a manos de estos imputados. Y ustedes me dirán, oh, pero son una mancha nomás. Ustedes me dirán, bueno, solamente son una pequeña mancha. Pero agreguemos cosas. Agreguemos que sabemos que hay carabineros que fueron sorprendidos vendiendo armas a los narcos. Carabineros que han sido sorprendidos también torturando personas. Y se suman, y se suman casos. Entonces no es un problema de 35 o 38 carabineros. Porque para que alguien haga algo en una institución como esa, el otro que está a su lado viéndolo, aunque no se involucró, tuvo que callar. Por lo tanto, no son 38, son muchos más. Y lograron llevarse 28.000 millones de pesos. Y esos son los que sabemos. También hay otro caso de saqueo que se llamó Milico Gate, que lo publicó The Clinic. Donde supimos que con fondos reservados del cobre, nuestros soldados, los mismos que ahora están en la calle disparándole a los civiles, se dedicaron a ir al casino, comprar caballos pura sangre, hacer viajes y operaciones ilícitas. En el contexto de un ejército que además ya se veía incriminado porque sus oficiales fueron, en otro caso, identificados como proveedores de armas de los narcos. Entonces, saqueo. Creo que ahí podemos hablar de saqueo. ¿Y qué le pasó a toda esta gente? Algunos, los más encumbrados, vale decir, los de los saqueos de las farmacias, del confort, terminaron con clases de ética, como con un simple, ándate para la casa y no lo hagas más, piensa lo que estás haciendo, medítalo. Y eso es una muestra de quiénes mandan en Chile. En cambio, si Juanito Pérez o Pedrito Soto o quien sea, es sorprendido adentro de Tricot llevándose un poco de ropa, probablemente sean tres años y un día, con suerte. No lo van a mandar a clases de ética. Esto tiene que ver con la responsabilidad que tiene la élite del país, la aristocracia del país, de respetar sus propias reglas. Si ellos dicen que la democracia vale algo y que la justicia vale algo, tienen que ser los primeros en respetarlo y poner la cabeza. Si no, no pueden reclamar la dirección del país. Porque, saquémonos la máscara, El concepto de la gente oculta que Chile está profundamente dividido en clases sociales. Hay una élite de un 1% que sus ingresos son astronómicos. De 5.000 millones, 10.000 millones. Trata de poner 10.000 millones de pesos en billetes de lucas en una casa, en tu imaginación. A ese esfuerzo. ¿Cuántos son 10.000 millones en billetes de mil pesos? Y trata de ponerlo en una caja, en una casa, en un edificio. Es imposible imaginarlo. Pero no son creadores. No crean industria. No crean un teléfono. Chile no es capaz de hacer un teléfono. Este país no es capaz de hacer un televisor. No es capaz de crear un chip. No es capaz. No con la élite que tiene. Entonces, ¿qué esperamos en Despavila TV? Que este mismo 1% se reúna. Y le pueda instruir a su amigo y pariente, el presidente Piñera, que... ¡Paguen! ¡Paguen! A veces, el rey no solo debe parecerlo, debe serlo. Si ellos escriben las leyes, que las cumplen. Y que paguen, como todos. Y que además paguen 560.000 pesos de sueldo mínimo, que equiparen las pensiones de los ancianos al sueldo mínimo de hoy día. O sea, 270.000 pesos. Partamos con eso. Partamos porque nos rebajen a un tercio los servicios de agua, luz, gas, teléfono y transporte. Si se pudieron juntar para coludirse, para saquear Chile, pueden juntarse para mejorar esta situación. Esto no es el gobierno. Aquí decide la élite chilena. Es la élite chilena la que debe mejorar esto. Bueno, suscríbete a Despavila TV en el canal de YouTube y síguenos en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!